¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mientras no me agarre volatilidad aquí, es que el precio no sube todavía y ya está un poquito retrocediendo. En gráfico de una hora esto agarró volatilidad y ya está retrocediendo más el precio. Muy bien, pero siempre nos enfocamos en gráfico de 4 horas y en gráfico diario. Es donde ahorita nos enfocamos y si esto agarra volatilidad esta noche o el día de mañana, nuestra siguiente parada está entre los $46,000 y los $47,100 dólares. Ahí está la parada para Bitcoin en gráfico de 4 horas, siempre agarra volumen y agarra volatilidad. Si vemos que esto ya está teniendo debilidad y está dejando mechazos por esta zona, es para que retroceda un poco. Pero ojo, como ya los mencionaron en una nota, que están preocupados el FMI o no sé qué, no sé qué, ahí se fue el nombre, porque estaba pensando en otra cosa, de qué institución era, que está correlacionado. La vuelta sube, Bitcoin sube. Si la bolsa cae, cripto va a caer y eso es una realidad. Y esto ya agarra un poquito más de volumen y esto está pintando bien para que llegue a la siguiente parada en gráfico de 4 horas. A los $47,100, $47,000 cerrados, $46,500 por esa zona que está aquí el perfil de volumen grande. Y en gráfico diario, esto apenas va a empezar si va a querer agarrar volumen o si no va a querer, o si no agarra volumen ni fuerza y fue un impulso para otra vez testear los $40,000 o buscar los $36,000. Hay que estar atentos y hay que tomar decisiones antes. Que no te gane la codicia, que no te gane el miedo tampoco y controla un poco las emociones. Siempre una estrategia bien establecida es que siempre vas a ganar. Si tú estás contento en esta subida y si ya tienes ganancias, ya se ha apalancado, no se ha apalancado, pues pon tu stop loss ya con ganancias en la zona que tú te sientas cómodo. Y si se sigue subiendo el precio y no cae y no toca tu stop loss, solo aumenta tu stop loss con ganancia hasta que llega un retroceso, te saca el stop loss con ganancia lógicamente y esperas la siguiente entrada. Ok, eso yo siempre hago y me ha funcionado durante el tiempo que yo estoy operando en puras cripto. Y funciona aquí en la bolsa, también funciona, lo pueden hacer en diferente estrategia. No sé si en Forex, Forex se me hace a mí una estupidez de que operar, pero si quieren de que operar basura contra basura, pues, o sea, fiat contra fiat, pues es su decisión también. Muy bien, ok. En conclusión, Bitcoin pinta bien para gráfico de 4 horas, todavía no salimos de la zona de caída, todavía estamos en esa zona. Veamos si cierra bien esta semana cripto y Bitcoin en general para que se cambie la semana, esto todavía le falta unas dos semanas más para que pueda decidir siempre y cuando no venga de que una noticia ya sea de mucho fomo o de mucho miedo para las instituciones, porque sabemos que si la bolsa sigue tocando máximos históricos, Bitcoin también se va a poner en verde. Y si la Fed dice que ahora sí va a dejar de imprimir dinero y lo hace, no nada más de que lo diga, esto se colapsa y cripto también se colapsa. Entonces, para mí, en este momento, yo les había dicho un antes y un después que estamos en este periodo de cripto, porque ya las instituciones están adentro. Entonces, un cripto winter ya varía para mí, es mi opinión. Si viene una recesión para la bolsa este año, cripto entra en un cripto winter. Si viene un bullroom más para la bolsa, todavía cripto puede estar en un bullroom. Entonces, hasta el día de hoy, en el año 2021 y 2022, está correlacionada cripto con la bolsa. ¿Cómo le va a hacer la Fed o el FMI o algo que quiera colapsar cripto, pero que no colapse la bolsa? Ahí tendrán una buena tarea para esas instituciones. Pero, entonces, nos guste o no nos guste, dependemos de la bolsa. Porque ya hay mucha institución adentro, ya hay mucha lana en juego. Y si las instituciones ven que cae en la bolsa, van a sacar cripto y cripto cae. Entonces, hay que estar atentos también que dice la Reserva Federal. ¿Cómo está la bolsa? Si está subiendo, cripto sube también. Muy bien, estas son las proyecciones. Si pinta bien en gráfico de 4 horas y si esto agarra fuerza, en gráfico de 4 horas esto se pinta alcista. Un mini bullroom, por así decirlo, o un mini impulso para llegar a estos precios. Entonces, 47.100, 46.500 para vender. Si ya pasa las horas y pasa el día o los días y esto ya no sube y ya está entrando en debilidad, es para vender en la zona que está porque viene un retroceso, otro retroceso se puede venir en el mercado. Muy bien, espero que estén un poco claros. Y vamos con el iconcito bebé y el icon igual que Bitcoin está apenas agarrando fuerza. Y fíjense para el icon aquí, fíjense esto, ya está agarrando, bueno, de que aquí se ve chiquito porque estoy cambiando de gráficas y esto disminuye un poco en la perspectiva, pero está agarrando volumen y nos confirma la volatilidad que está teniendo la icon. Yo les dije el día de ayer, hay que estar atentos, si agarra volumen o volatilidad, esto va hacia arriba. ¿Y cuál es la siguiente parada para vender la icon? La icon está aquí claramente en los 150, 148 dólares. Es la primera resistencia que va a tener la icon en las próximas horas. Veamos si la traspasa como agua, la resistencia fuerte para superar son los 166 dólares para la icon en las siguientes horas. Muy bien, esto ya agarró volatilidad y fuerza para la icon. Que bueno, porque ya era hora, pero esperemos que no sea una falsa alarma o falsa esperanza y que en la primera resistencia otra vez se cae. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay que darle seguimiento ya sea cada hora, cada 4 horas o diario, dependiendo del tipo de trader que eres. Si eres de que Scalper, dale seguimiento cada 10 minutos, yo creo, o cada media hora o cada 5 minutos. Muy bien, vamos a ver a Ethereum. Fíjense que Ethereum está agarrando volumen, pero no está agarrando volatilidad. Entonces, la primera resistencia fuerte no se mueve y está en los 3.700, 3.800 dólares. La primera resistencia se agarra volatilidad y sigue teniendo volumen. O si está agarrando más volumen, ese es el primer tech profit para Ethereum. Ya no voy a analizarlos ahorita de que en diario, porque en diario no cambia mucho. Nada más la vela está teniendo, apenas teniendo una pendiente positiva. O sea, apenas está queriendo pintarse y esto va a ser interesante cuando se pinte ahora sí el valle verde o los palitos verdes o el volumen verde. Va a estar ahí interesante cómo lo va a pintar. XRP, todo está teniendo un impulso, unos con volatilidad, como ya vimos con Lycon, que es fuerza en ese movimiento con Lycon. Ojo con Lycon. Y los que hemos checado ahorita, nada más, Lycon hasta el momento ha tenido volatilidad con volumen. Todos están agarrando volumen, pero sin volatilidad. Y XRP, máximo, su primera resistencia fuerte está en los .82. Yo ahí pondría mi primer tech profit para XRP. ADA es otra que ya está agarrando. Y fíjense, ADA es curioso, no la había revisado en gráfico de 4 horas, en gráfico diario apenas. Fíjense, fíjense, ojo, mira, fíjense así para ADA. Ya tocó, ya tocó su resistencia y retrocedió en diario que son los 1.31. Está retrocediendo en ese precio y era para tomar ganancia. Pero en gráfico de 4 horas la traspasó como agua. Entonces, ¿qué es esta lectura que yo veo que en gráfico diario está testeando, pero está retrocediendo un poco? Pero en gráfico de 4 horas está agarrando fuerza y volatilidad. Entonces, hay que irnos para el siguiente perfil de volumen, un poco grande, que si sigue con esa fuerza puede traspasarlo como agua, que son los 1.34 dólares. ADA está teniendo igual como Lycon volumen y volatilidad. Y su resistencia estúpidamente fuerte que tiene es el 1.58 dólares. Esta resistencia va a ser difícil que la supere ADA. Pero lo puede hacer, no hay imposibles y más si le meten hype a noticias de ADA, lo puede tocar y lo puede traspasar. Ok, en conclusión para ADA, los amantes del ADA. Y si quieren hacer trading, su primera venta serían los 1.34. Y si esto sigue, entonces yo pondría máximo mi segunda venta 1.57, 1.58, pero aquí hay perfiles de volumen pequeños que si el ADX y el MACDS toman debilidad y están en estas zonas fuertes de perfil de volumen, es hora de vender en gráfico de 4 horas. Y diario está teniendo, veamos si esto ya fue su resistencia y si cae un poco más, pero en gráfico de 4 horas está agarrando fuerza. Y ya está cruzándose las emas para hacer una microtendencia alcista. Ok, vamos a ver a VAT, VAT está teniendo volumen pero sin volatilidad. Y las primeras paradas es 1.18 y máximo para VAT 1.31. Muy bien, vamos a ver a MANA, MANA no está agarrando también volatilidad y está agarrando un poquito de volumen, pero su zona de venta claramente, y está cantado eso en gráfico de 4 horas, 3.31 dólares para MANA en las siguientes dos días, las siguientes horas. Es el primer resistencia fuerte que va a tener MANA y está cantado ahí zonas de venta, 3.31 dólares para MANA. MANA, BNB, BNB es otra que está agarrando volatilidad y volumen, ya llevamos 3 y fueron 3 de las que damos teniendo seguimiento que es La Icon está agarrando volumen y volatilidad, ADA y BNB. BNB está cantada también su perfil de venta y yo pondría una orden de venta en los 528 dólares. Incluso un poquito antes en los 520, 519 por aquí pondría una zona de ventas. Si en dado caso en la madrugada esto agarra un mechazo y retrocede, yo ya saqué ganancias en esa zona porque es una resistencia fuerte. Si lo traspasa como agua, entonces a esperar el siguiente retroceso y montarme otra vez en long o en short. Muy bien, porque en tendencial somos bajistas, porque en gráfico diario esto todavía no cambia y todavía es bajista toda la scripto. Pero se están perfilando para que enero, para que enero, para que febrero sea bullish, que yo estoy diciendo en febrero o marzo tenemos que tener un impulso estúpidamente grande. O sea, que crezcan, bueno, si no son todas, la mayoría o las principales cripto que tengan la parabólica que yo estaba esperando desde el año pasado. Ok, vamos a ver si mi proyección se cumple en meses. Es yo, bueno, no me gusta decir como fechas porque es muy fácil de que te equivoques porque claramente no somos ballenas. Bueno, de que aaron sí es, pero no tenemos información privilegiada que nos pueda ayudar a anticipar el siguiente movimiento. Y todavía nada más tenemos gráficas que nos pueden hablar o anticipar sobre las ballenas que están haciendo. Muy bien, y la bolsa subiendo, el oro creo que está cayendo un poco, ¿no? Está subiendo, ojo con el oro, mira, está agarrando volatilidad en gráfico 4 horas. En gráfico diario está agarrando un poquito de volumen, ojo con el oro, y su resistencia fuerte para el oro está en los 1868. Vamos a ver si lo supera. Ok, y creo que me estaban, creo que me estaban pidiendo una cripto, déjame leerla en los comentarios porque ya me alargué un poco más. Aquí está, Rodrigo Flores, me está diciendo Phantom, que si puedo analizar Phantom. Vamos a ver a Phantom, vamos a verlo en Binance, en gráfico diario, esto está teniendo un poquito de fuerza y tiene tendencia alcista a Phantom. Ojo con Phantom, aunque no está superando claramente su primera resistencia que son los 3.14. Pero en gráfico de 4 horas, fíjate, mira, ojo con Phantom, fíjate, ya están zonas un poquito ya de venta para Phantom. Fíjate que ya, aunque está teniendo también volatilidad y también volumen, como las 3D que ya mencionamos, no está soportando o no está los 3 dólares traspasando, pero en ventas 3.13, 3.14 es la venta que yo pondría en Phantom. Si lo traspasa, ya no tengo más información para Phantom, ahí son zonas fuertemente de venta, pero si lo traspasa se puede ir tú de Munt. Vamos a ver qué es lo que pasa con Phantom, ojo con esa cripto. Muy bien, creo que ya nada más zonas que, ah sí, de Terra, también me estaban de que también me la estaban pidiendo. Vamos a ver a Terra, Terra aquí en Cocoin, vamos a verlo, Terra en gráfico diario, están como las otras intentando tener un impulso en gráfico de 4 horas. Su zona de venta son los 85 dólares para Terra. No sé por qué está teniendo mucho Fomorita Terra, creo que, bueno, creo que lia algo, pero es un cripto que no jondeo, pero puede que sea buena. No soy nadie para juzgar criptos en excepción de las porquerías de Dogecoin y Chiva. Muy bien, pues nada chavos, gracias por comentar. Marco Reyes, gracias Rubén Cruz, Rodolfo Herrera, Jacob, gracias Carlos Ríos, Isam, Luis Madrid, Jael, Roche Player, Nicolás, Fernández, Ake, gracias Gabriel Venegas, Freddy Mamani, gracias Mamani. Y ya analizamos ADA, son las que están teniendo volatilidad y volumen en estas horas, Gilardo, Rodrigo, Roberto, José Broque, Aprendiz, SL, Héctor Barajas, Yuriel y Víctor. Muy bien, gracias por comentar y nos vemos el día de mañana. Y ojo con esas tres principales, están teniendo volumen y volatilidad, Lycon, ADA y BNB. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa y ya les di mis zonas de venta para mí en las próximas horas. Muy bien, que pasen una excelente tarde y noche y los veo el día de mañana. Hasta luego, bye.